Y más puertos de entrada siguen sintiendo los efectos de la falta de oficiales y los tiempos de espera en los puentes internacionales. En Roma, Miguel Alemán se mostró una disminución significativa en ingresos, ya que el tener un solo carril abierto ha causado que sus usuarios prefieran usar el carril de peatones. Bueno, y todo esto, pues ha arrojado como resultado una gran pérdida en su economía y cuotas. Nuestra compañera Yuridia González de Buendía Valle nos cuenta exactamente cuánto han perdido. Le hemos estado reportando cómo los puertos de entrada a lo largo del valle han causado demoras en sus tiempos. Pero el caso de Roma, Miguel Alemán, es uno que sobresale, ya que últimamente ha estado operando con tan solo un carril. El personal se ha mantenido apoyando en otras tareas, como la del volumen de migrantes entrando a la frontera. Un solo carril abierto ha causado que las personas prefieran tomar el carril de peatones. El juez del condado Star comentó que esto es un gran problema debido a las pérdidas que provoca. El problema más grande que tenemos nosotros como condado es que los finanzas de nosotros. El puente es una de las fuentes más grandes que tenemos de dinero que entran al condado. Sin embargo, ayer tuvimos corte de comisionados y nos dieron el reporte del puente. Este último mes bajaron las entradas por más de 60 mil dólares a nuestro condado. El juez comentó que las cifras son muy significativas. Y a pesar de que muestran importantes bajas en abril, la inquietud principal es que este siga siendo el caso mes tras mes. Se imagina donde fuera así todos los meses, vamos a poner 50 mil dólares que perdieron cada mes. El presupuesto del condado va a salir corto por más de medio millón de dólares. La gráfica nos muestra la pérdida de 61 mil 692 con 50 centavos en el mes de abril. Y este es el carril de los peatones en el puente internacional de Roma, Texas, que conecta con Miguel Alemán Tamaulipas. Este es el carril que muchas personas usan día con día, no solamente para ahorrar dinero, sino también para ahorrar tiempo. Pues en la caminada, unos 10 minutos para cruzarlo luego. A comparación en el vehículo que es más tiempo, un carril es lo que tienen abierto. Por eso se hace las líneas muy largas y todo eso. Romero aseguró que se ahorra entre 25 y 30 dólares por mes usando el carril de peatones. Muchos otros piensan igual, por lo que optan por caminar. El hecho de que el puerto de entrada pierda tanto dinero o afecta los ingresos del condado, comentó el juez Vera. El porcentaje va directamente al puente y su mantenimiento. 35% va para la ciudad de Roma, mientras que el 65% se invierte en el condado, que al ingresar se usa para operar diferentes funciones. Autoridades esperan que se agilice este puerto de entrada y se recuperen las ganancias que se han perdido, sobre todo en los últimos dos meses. Yuridia González, Somos El Valle, Noticias a las 9.